Hola, soy Francisco Lanís, profesor de trombón en Chile. Hoy probando las nuevas boquillas All Brass, la medida 5G, en sus dos modelos y estábamos probando su resistencia y comodidad. Excelente sonido, proyección. Vamos con el siguiente modelo. Que me gustó mucho. Es un sonido más delicado, no tan directo. Diría que para hacer clases, para tocar de solista, es una boquilla muy cómoda en su borde, en su taza. Y diría que el resultado para mí, este modelo es muy, muy, muy bueno. Muy estable. Me gustó mucho el modelo. Y lo recomiendo absolutamente. Bueno, yo desde el año pasado soy artista Schmelzer. Este trombón es un trombón alemán, fabricado por Manfred Schmelzer. Una open flow, válvula, bastante buena, de una resonancia bastante cómoda de soplar. Tenemos la campana Gold y una vara estándar, no reviste más con puntillos desmontables. En este momento yo estoy tocando con un puntillo de plata que adapté para el trombón. Y bueno, accesorios como el dedo con madera y el hand rest para el peso del trombón. El trombón es un modelo un poco especial porque en realidad yo lo hablé con Manfred. Antiguamente yo tenía una vara de oro con plata, pero para mí era muy pesado. Así que pedí esta Gold y yo lo tengo con una bomba de afinación Gold, pero también tengo la bomba de afinación Yellow. Y la parte simple para transformarlo con el contrapeso. Yo le digo que es un modelo Alanis porque él no lo vende. No vende este tipo de combinaciones. Es una combinación especialmente para mí. Entonces yo uso Gold con bomba de afinación amarilla, Gold, la vara estándar con puntillo de bronce, cobre y plata. Y la parte simple, este es mi equipamiento desde el año pasado. Muy cómodo de soplar, muy cómodo de soplar. Así que acá, estos días que he estado dirigiendo y haciendo clases, me vine un ratito al patio. Y les dejo un gran saludo para la escuela latinoamericana. Disfruten, estudien y amen estos instrumentos, el low brass.